FANÁTICA 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 Mucho gusto Le gusta harto el K-Pop, ¿no? ¿Cuál es la canción que más le gusta? Particularmente Intoxicante ¿Qué tal esta experiencia? Emocionante y cansadora Todavía no me lo puedo creer, que lo voy a ver Estás emocionada, vas a llorar Bueno, nosotros como oficines, güey de Chile le escribimos, siempre estaremos a tu lado para demostrar nuestro cariño con nuestros ganes Es que es YUNSU Lo vengo escuchando hace cuatro años ¿Qué es lo que más te gusta de él? Todo Su foto, su voz, su todo YUNSU RIGA Contento porque es un buen lugar y se ve que viene un show así fenomenal Hoy todo como baila, como canta porque eso es lo que tienen los artistas coreanos, que son completos YUNSU YUNSU HACISTÓN ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!